Hola que tal muchachos Bueno, ha pasado un largo tiempo desde que no he probado videos Pero bueno, aquí estoy de nuevo Ha sido una semana larga para mi en realidad Una semana santa, otra semana tranca Pero bueno, aquí estoy, resucite Les tengo un nuevo tema, un nuevo blog o un nuevo tutorial Como esta en la parte de abajo El story es lo primordial creo para empezar lo que es el FLEP Bueno, antes de empezar vamos a hacer unos pequeños calentamientos Como ya se sabe, siempre antes de hacer algún deporte O deporte que ustedes hagan, siempre hay que calentar, ok? Bueno, empecemos Lo que vamos a usar esta vez son las muñecas, si? Vamos a la hora de calentar Muy sencillo, unos minutos, brazos Y creo que esto es suficiente Vamos a empezar con nuestro FLERCO Si? Y solamente vamos a presentarlo Ok? Si? Para ganar un poco mas de control De eso quiero que hagan los movimientos Caminar Si? Igualmente con nuestra mano Caminar Si? Igualmente con nuestra mano Caminar Si? Y vamos a seguir con nuestra botella de vidrio Bueno Antes de proseguir en realidad Eh? Quiero dejar en claro Que no nos esta oficiando lugar, si? No tiene nada que ver con auspicio o algo asi Solo para enseñarles este tutorial Y bueno Ya tenemos en claro En los surreales anteriores Y también en la información anterior Que he dejado en los blogs Eh? Que tenemos que tener en cuenta Las medidas para hacer FLERCO Tenemos 10 A 12 Esa es la cantidad Si? Bueno Y vamos a dejarlo asi Vamos a controlar los STOLS El mismo procedimiento Igual de la otra mano Y despues vamos a ver otro Diferente STOLS Vamos a ver esto aqui Ok? Pero vamos a empezar con este STOLS Y despues vamos a Para ganar mas control Vamos a soltarlo Ok? Vamos a soltarlo Como emperándolo Si? Bueno Para las mujeres PLEVARCA En el que nos ven El STOLS Es como emperar Jazz Si? El jazz No se El jazz No se como se llama Pero en realidad Esos pases En el jazz Pero bueno Algo asi Supongamos Y para los hombres Ehh Trompo No se si huban jugado ya antes Ehh La voladita Si? Que bueno En realidad Se deja abajo Ok? Pero Vamos a hacer Si? Es como hacer esto Si se acuerda Pero vamos a ver Una historia Bueno muchachos Esto es todo Hasta hoy Y Esto se llama STOL En realidad Recuerden siempre la medida Por favor Bueno Bueno Espero puedan comentar En la parte de abajo En la caja de comentarios Lo que deseen ver Mas adelante Y si se pueden suscribir Sea mejor Ok Quiero invitar A mi pagina oficial Mi fanpage En facebook Me pueden encontrar Como Victor Bellido Y tambien en Instagram Bellido Flair Bueno Eso es todo muchachos Y hasta la proxima Ya saben que esto es Soled with the style Soled with the style